Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En el Pulso de la Salud, hoy 2 de agosto, seguimos comunicando los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Por ello, el maestro Zoé Robledo presentará el seguimiento de la convocatoria permanente del reclutamiento y contratación de médicos especialistas. Veremos que las vacantes se encuentran distribuidas en 949 hospitales y que las regiones con mayor concentración de pobreza son las más necesitadas. También informará de los avances en Nayarit, Tlaxcala y Colima. Finalmente dará a conocer las acciones de primer contacto, CEMAR, IMSS y ENSTAR en localidades remotas de la península de Baja California. Y el otro tema, el doctor Hugo López-Gatell mostrará que al inicio de la semana epidemiológica 31 continúa la disminución de los casos registrados por la pandemia y la política de vacunación en nuestro país. Muchas gracias.